Voy a grabar más de día porque me gusta esta look. Hola a todos, el video del día de hoy vamos a retomar las clases, bueno no clases, los tips y ejercicios para el diseño de personajes. Y este es uno de mis ejercicios favoritos y de los más creativos que he hecho. Creo que una de las cosas más distintivas de mí como artista es que me gusta mucho hacer personajes y me gusta en especial humanizar cosas. He hecho dulces, panes, juguetes, incluso bebidas y les voy a compartir un poquito del proceso creativo detrás, así como algunos tips para que sean únicos, para hacer que estos personajes sean únicos y para que ustedes también puedan crear sus propios personajes basados en cualquier cosa que se imaginen. Sí, estoy leyendo de un guión porque aprendí que tengo que hacer guiones antes de grabar. Si quieren unirse al ejercicio van a necesitar tres objetos, en este caso yo voy a hacer tres frutas. Siento que está divertido y era lo que tenía a la mano. Ahora, el paso uno es analizar nuestros objetos, nuestras frutas. Su forma, los colores, características, los pequeños detalles. En los plátanos podemos ver que tienen una figura, perdón, una figura larga y homogénea. No tiene mucha textura, es muy lisa la piel. En la manzana, por ejemplo, podemos ver que es entre rectangular y como balada. No es exactamente un círculo. Y su color es rojo, pero si se dan cuenta tienen una textura como rayada. Y para el caso de la naranja, es circular y su textura es muy rugosa, con muchos puntitos. Y tiene algunas manchitas. Vamos a tomar en cuenta también los detalles de cada fruta, las manchitas que tienen, si están abolladas, cualquiera de estas características. Y las manchitas e imperfecciones nos van a ayudar a hacer nuestro personaje mucho más innovador. Y ya analizando nuestras frutas, vamos a explorar la primera técnica. Que va a ser dibujar sobre la foto. Aquí yo ya le tomé foto a mis frutas y sobre estas mismas vamos a crear los personajes. El punto de esta primera técnica es imaginarnos a la fruta como si tuviera vida. Se me ocurre que el plátano, como está recostado, podría ser un personaje muy flojo. A lo mejor. La manzana, si la rotamos, va cambiando de color. Entonces podría ser como que es muy penoso este personaje y se pone rojo cuando le da pena. Cosas súper raras o sencillas, como lo quieran ver. Dejen volar su imaginación. Por último, la naranja redondita se me asemeja a una persona mayor, con sus arrugas y manchitas de edad. Pero por su color vivo se me hace que es una abuelita naranja muy ocurrente y divertida. El paso 2, vamos a pasar nuestro personaje al siguiente nivel. Aquí ya podemos explorar más a fondo nuestros personajes. Pueden investigar si quieren un poco más sobre las frutas o con el conocimiento que ya tengan previo. Podemos deformar y transformar. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del plátano, ahora sí dijimos que como característica iba a ser alguien dormilón. Entonces, ¿qué tal si la cáscara del plátano es su cobijita? Y cuando no quiere que lo molesten, se cubre por completo. Así como yo, con este frío que está horrible. Entonces, vamos a dibujarle así la cobijita. La manzana. Aquí podemos explorar las dos caras que tiene esta manzana, cuando se sonroja o cuando está normal. E incluso podemos poner una intermedia que muestre cómo se transforma. Y la naranja. Aquí podríamos agregarle más manchitas, uno que otro pelito. Y por ejemplo, vamos a ponerla como en pose encorvada. Y vamos a agregarle un bastón. No necesita ser muy detallado. El primer paso, el punto es que sea rápido de hecho. Entonces, no le den mucha importancia a si queda bien, si queda mal, si se ve raro, si no combina. Ustedes solo... es como un primer boceto. Y para la última fase, la más creativa, vamos a humanizarlos. Aquí va a ser importante tomar solo como referencia, no como base, las formas y el color de nuestras frutas. Vamos con el plátano. Quedamos crear largo. Y en este caso, si es un humano, sería como alto. Vamos con todo. Y. 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 Es blanquito y va a ser güerito No, mejor que tenga el pelo café Como cuando ya está maduro el plátano Así Y el amarillo del plátano De la banana Lo vamos a poner en su ropa Como dijimos que iba a ser flojo Vamos a ponerle una pijama De changuitos No tienen nada que ver con las otras dos fases Pero aún se puede reconocer De dónde salió La inspiración Y el color también ayuda mucho A diferenciarlos Y poderlos ubicar Siguiente, la manzana La manzana será un poco cuadrada Pero vamos a agregarle las partes redondas En su peinado Quedamos que era penosa Así que pongámosla en esa pose Si quieren en algún otro video Puedo hablar de cómo representar emociones en poses Si les interesa O algún otro tema en específico Que quieran Pónganmelo en los comentarios Y como la fruta tenía textura de rayitas Vamos a adaptarlo como rayitos en el pelo Y ya como figura final Vamos a hacer la naranja Ahora, aquí dijimos que iba a ser una viejita Muy divertida y alegre Así que vamos a ponerla en una pose más dinámica Ubícan a la viejita Que le encantó el color verde Así me imagino este personaje Entonces vamos a ponerle más detalles Me gusta muchísimo esa moda viejita De los leg warmers y el leotardo Así que vamos a ponérselo Creo que este fue mi personaje favorito Y así hemos acabado con este ejercicio Estos fueron los tres resultados Vamos a ver primero Estas tres fases Esta fue la fase 1 Y si se fijan Fue muy rápido Y en algunos lados No tiene nada que ver con el resultado Pero nos sirvió como exploración Ese es el chiste Que sea una exploración En el segundo Ya vemos un poquito el intermedio Ya vemos que estamos explorando más cosas Más detalles Y lo estamos acercando más a su versión humanizada Y estos fueron los tres resultados finales Ya de personas Y así hemos acabado con este ejercicio Obviamente no son necesarios todos los pasos Para crear un personaje Pero sirven muchísimo para explorar Y se te llegan a ocurrir ideas Súper locas y divertidas Como la de la naranja Que si no hubiera hecho los pasos No sé si se me hubiera ocurrido Entonces espero que les haya servido Este pequeño video con tips Y si quieren intentar el ejercicio Y subirlo No olviden de etiquetarme Me gustaría ver mucho los resultados Y ya saben Like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video